Hello, good afternoon, my dear students. En este vídeo de hoy de ELO Learning voy a daros una serie de tips con que mucha atención a estos tips para aprender inglés de forma fácil y amena. El primero sería repeat, repeat, repite, carregue el profesor o el audio, diga una frase o una palabra. Asocia palabras en inglés con su dibujo, con flechas o simplemente con tu dedito, relacionando. Escucha dibujos o películas en inglés y en inglés, muy importante. Aprende frases sencillas utilizando I, yo seguida del verbo. Por ejemplo, I eat, yo como, I dream, utilizando verbos cotidianos del día a día. También muy importante, viene en inglés vocabulario cotidiano, utilizando my para decir me, por ejemplo, my trousers, mis pantalones, my shirt, mi camisa o el artículo D, the dog, el perro, the cat, el gatito. Con estos 5, 6 tips, en total, muy importante, puedes ir aprendiendo inglés de forma amena y sin perderle interés. Repetimos, como os he dicho. Tip número 1, repeat, repite. Tip número 2, asocia las palabras en inglés con su dibujo correspondiente. Tip número 3, escucha películas y series que te gusten en inglés, en inglés, para ir creando el oído. 4, utiliza y contuye frases sencillitas utilizando I, yo, seguida de un verbo, de un verbo de uso cotidiano. I eat, yo como, I dream, yo bebo, I watch, yo me lavo, I come, yo me peino, por ejemplo. Tip número 5, aprende saludos en inglés sencillos, que utilizamos todos los días. Good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening o good night, buenas noches. Y por último, el tip número 6, di en inglés vocabulario cotidiano utilizando my, por ejemplo, my dog o my pet, o el artículo T para decir the dog, the cat, the window o the bottle. Bueno, espero que os hayan gustado mucho estos 6 tips para aprender inglés y sigáis viendo mis vídeos. Bye bye, see you soon.